¡Víctor! ¡Víctor! ¡Mira qué truco de magia! ¡Mira la moneda! ¡Vamos a la pizza! ¡Venga! Hola, buenas. Quería pedir una pizza de brócoli, espinacas, piña, lechuga, atún... ¡Chavales, la pizza! ¿En serio te quedas que me voy a comer esta mierda? ¡Vengao! ¡Joder! ¡Vamos a desperdiciar una pizza! ¿Qué no lo quiero decir? Le voy a dar con todo esto a mi cara. ¡Venga, a ver! ¡Venga, a ver!